de irte vamos a ir por orden si no próximo día me la pasas si estás aún cuando acabe de estas dos pues no da igual yo barcelo ha sido el siguiente que ha pasado la canción mi gata hostia este tema si prota hot music estudio buen nombre para un productor y vamos a ver un poco tu canal 1.400 visualizaciones y vídeos este es tu canal no hay muchas canciones no hay cuantas y bueno bastante en mi opinión bastante buen recibimiento para haber empezado ya teniendo nunca está bastante bien sinceramente a ver qué tipo de música nos presentan yo barcelo yo me pregunto por qué será mi mente no deja de pensar qué onda bro cómo va todo bien por una toma que está de un tema que está haciendo dale y ya tomas es alucinar esta noche que dan un pan 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 y ya no se usa el camino y el tremendo reggaeton hoy no habíamos escuchado de reggaeton luego la gente me dice que sólo escucha reggaeton tío y creo que es de los géneros que menos escucho quitando el tecno hardcore que es asqueroso malísimo a ver yo critico mucho el tecno hardcore porque en mi día a día no lo escucharía hay gente que sí pero también entiendo que tiene su lugar cuando estás todo metido de pastillas en una discoteca de ibiza y tal cliente en tecno hardcore entiendo que tiene que ser la hostia no lo he probado pero bueno entiendo que tiene su lugar y su contexto pero es que cuando me pasa una canción con día me lo hicieron de un tecno hardcore a las 7 de la tarde después de haber dado clases a niños que soy profesor además y teniendo una vida muy tranquila muy pausada haciendo un stream con la gente que se pasa por aquí de buena onda me dieron un tecno hardcore asqueroso y digo esto que es señores centraos un poquito por favor tú solo dime cuando y donde que yo va a caer que yo soy tu hombre el que está sonando es cheveno de chile pa ella es mi sata es que mami cualquiera tiene una iguala no la comparto y ella me salta por la noche soy su malo ella es mi mala porque la dañaste tú más le jugaste dijiste que la amabas y tú le fallaste ella me seduce al caminar ella rico huele y rica está tiene a pared de hombre detrás apares asúmelo solo olvídalo no te andes preguntando que qué fue lo que pasó solo báilalo dominalo que ese gato el contrato hace rato se venció a veces y el cuarto lleno de humo y tú solo a veces mami no te hagas que yo soy el que te enloquece lo sé porque soy chileno pero reconoces el acento hay algunos acentos de latinoamérica que me cuesta algunos no los acabo de dependen en qué canción no los acabo de reconocer yo creo que argentino lo reconozco muy fácil mexicano y quizá chile depende depende porque es que el chile el chileno yo creo que se reconoce mucho cuando cuando hablan no cuando cantan cuando empiezan ahí po weón culiao ahí ya sí que sí que se nota mucho cuando es cuando es chileno pero en canciones que no dices po weón claro es más complicado por el acento ya pero no habría dicho que sean de chile no tengo ni idea de dónde si no me lo habrás dicho no tendría ni idea yo reconozco a españoles como máximo po weón conche tumare poc julia weón el colombiano el colombiano es muy sensual el colombiano es muy sensual parcero tú sabes no sé imitarlo no me hagáis imitarlo porque no sé sólo sé decir parcero parcerita una colombiana hablando got ojo cuidado indica vino y muy sensuales cuando hablan una colombiana y got mi gata oye no estoy yo muy del mood de escuchar reggaetón sinceramente pero bueno es que es un reggaetón y está bien hecho yo a partir de ahí no tengo mucho más que decir es que claro no puedo criticar la letra como si fuera una canción de rap porque no se dicen las mismas cosas sabes o sea si una canción de rap me empiezan a decir ella es mía ella es mala ella dijiste que ella sabe ella seduce ella rica huele voy a decir menuda mierda de rap pero si vuelves a una canción de reggaetón pues es el género es lo que se lo que se dice y creo que está bien hecho o sea no tengo mucho que criticar además me ponen la letra en la en la pantalla que siempre se agradece y sin más está bien pero bueno tampoco me vuelve la cabeza siendo sincero está bien y ya está y totalmente sincero que hubo pues muy rico estar adentro de una colombiana se recomienda claro el acento está bien pero estar adentro ya es otro leve ya es demasiado top es en plan el acento bien pero estar adentro bueno bueno bueno